Marca, interroga. Primer habre artillado o granada. Artillado, artillado, firma. A tus órdenes. Tenemos orden de comenzar. Esto está en la MK-18. ¿Qué temperatura tengo yo aquí? Resión del aceite es cero. 15, 13. A tope. Bajo un segundo, Marca. Vale, ya está. Perro, me dais. Esto sí te pita el chaleco, ¿eh? Sí, lo hemos comprobado. Yo creo que se ha acabado de morir. Eh, stand-by. Eukan no ha tenido que desconectar un segundo. ¿Qué pasa? El problema es el sonido. Ah, que no ha cambiado los altavoces. Tenía el audio por la tele y le va a escuchar todo el pueblo. Yo la aún amplio ahora. El toggle... Las puertas se quedan abiertas después de desmontar. No puede coger a ningún personaje, ¿no? No puede coger a ningún personaje, ¿no? Esta, en teoría, la de respawn sí que puede... En teoría, sí. Silencio, claxón. Morse. Ve que era Morse. Se supone que son los cuadrados negros esos que va a hacer un trozo de asfalto ahí... ¿Esto? A derecha nuestra. ¿En el suelo? Ah, eso es de los coches. Así había visto, ¿no? No, 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 me refiero aquí como un... Y delante a nuestras 2, un cuadrado negro ahí como calcinado. Sí, eso es del coche. ¿Qué es del coche, coño? Es como un banderola, ¿no? Sí, es como un cacharro y raro, no sé qué es. Esa va que era del escenario. Así sea un detector o algo, parece que ya veis como un cable alrededor, no sé si sea un detector de minas o el que. Ya está, Yoka. Creo que sí que es un detector. ¿Ralló? ¿El qué? No, no es funcional. Métete dentro, base, que va a coger frío. Hola, buenas tardes. Vámonos, tío. Vamos a ver. Marca. Oye, verificad que tenéis marcado IR. Oiga, oiga. Eh... Negativo, rena, en este tampoco hay. Voy a coger el virtual. ¿Puedes poner 50? ¿Rayos 50 de la larga del vehículo? ¿Puera, al P? Al P, sí. Ya está, pues. Espera un segundo. Izquierda solo. ¿Y para hablar, control al P era? No, control, bloc, mayúsculas. Como el normal, pero con control. ¿Por 50, veis? No puedo usarla, eh. Poche azul, al P, claro. Que no es el conductor del único. Este que sí. Copio. Hay vehículos que sí, que el copiloto también tiene, pero no está, para hacerla. Llega el cable. Bueno, ha hecho bien un puto día luego, aunque lo intentemos, eh. Derecha solo. Dejo el abuelo vinagreta, yo me lo he quedado. Es que es verdad. Final. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Yo puedo suturar también, ¿vale? He cogido el tirador, el francotirador, que puedes suturar también. Bueno, me digo que se evita. De hecho, creo que el líder de equipo y el líder de escuadra también podían suturar. No sé si alguien lo habrá cogido. ¿Cómo va la cosa? Ocam está allá adentro, está preparando equipo a mí. ¿Pero no salió equipa a mí? No tengo información. Lo veo correr para acá. En el virtual ha dado el cadáver, no me jodas, venga. Azul, rojo, lisa. Venga, nos vamos. Segundo el movimiento. Por la izquierda, por la izquierda. Bueno, si cabes, por ahí. ¿Qué? ¿Por la izquierda le salgo por aquí, hombre? Pues no. Izquierda. Seguir dando general 111. Por este camino, el de la izquierda. El de la izquierda, eso es perfecto. Si quiero, miradme bien que me da el sol en el cristal, ¿eh? Copy. No, si voy aquí con los ojos puestos. Copy los... Limitadores. Limitadores. Ventas. Ventas. Trato de quitarlo luego en la marca. Cuidado ahí, Edes, ¿eh? Además el Cato también me echando un vistazo. Que se me ha quitado. Voy con la ventanilla abierta mirando el flanco. Copy. Pues yo creo que hoy con buenos ojos también puestos aquí. Acordaos de meterle de ponerse en susurrar. ¿Por qué han de luego desde ahí? Repite, último. Yede, 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 yede. Yede. El volumen en susurrar. ¿Pero lo ha quitado? No, lo estoy viendo, lo estoy viendo. No, después yo que lo pongo siempre en gritar. Por lo malo reacciona. Al otro lado del puente hay una botella. ¿Pero te pita o no te pita? No, pero es... Es que todavía estamos lejos. ¿Posible, yede, en puente? Recibido. ¿Veis? Sí, pero ¿te pita o no te pita? Eh, no, todavía no. ¿Azul hay opción de esquivar el puente? Eh, estamos en ello porque todavía no da positivo el detector. ¿Ahora sí mi capital? ¿A qué bajar o a desactivarlo? Cuidado no te caigas por el puente tú al bajar. Ahora sí mi capital. Recula, eh. Veo, aquí nos vamos a caer. Vale, procedemos a desactivar. Recibido, todos salimos, cobertura. Afirma, afirma. Los de las armas, en las armas. Tengo la parte izquierda, todo... La parte izquierda del convoy. Copiado yo, lo este. Ni siquiera voy yo, eh. Ah, toma un poco. ¡Explosión, expresión! He visto salir un cuerpo volando. Flame, que la desactiva como yo. Médico yendo. El salto que ha dado ya... Nos ha puesto el cuerpo del herido a cubierto, por lo menos. No nos despidamos. La desactiva como yo. El ritmo cardíaco bueno y la presión normal. Tóca, tócatela, polla. Voy a matarlo. No me jodas. No creía que le he dicho. Si querés, la desactivo yo. Flame, boom. Tóra, tóra. Seguro que nos estás oyendo. Te voy a meter una colleja. Y a zapador. A la academia. Ha sido la mía, que le voy a ir a la academia. Mira que le he dicho que no se desactiva así. Se ha equivocado la academia. Ha venido la mía. Desactivación, no a la buena. Es que mire que os lo dije el primer día. No hagas la coña, Malca. Que luego se lo aprenden. Y van todos a hacer eso. Pero si le estás diciendo con la radio. Flame, déjalo que voy yo. Y a tomar por culo. Ha salido volando. Lo aprende por las malas. Qué desastre. Que le ponga aquí, maldito. A ver si tengo salinos. Creo que no tengo salinos. Sí, hombre. ¿Qué médico voy yo? Que no tengo salinos. Sí, hombre. Si lo puse yo. Has cogido médico. Le metí yo dos o tres salinos de litro. Pero yo de qué voy. ¿Y tampoco puedo coser? ¿Qué mierda es esta? Pero no tengo ni aquí de primero. No tengo ni para coser. Así que es quirúrgico. No puedo coser. Salta. Puede que sea culpa mía, Malca. Creo que cambié una cosa y sí me olvido cambiar otra. ¿Entonces qué? Sí, menos mal que no se ha burrotado el pueste. Que luego encima no hubieran puesto... Espera, sí. Bajo yo de artillero, ¿vale? Espérate que los médicos no podemos coser, ¿eh? ¿No tiene que estar primero estabilizado del todo? Sí, pero que es un problema que ha cambiado a Valhade y que no... Ah, qué putada. Se ha quitado las agujas. Es que por lo... Salvalo aunque sea con el Zeus porque está bien, ¿eh? Es Ragnar el que... Eh, Ragnar, lo llego aquí. ¿O no vamos a poder coser? Y... Ahora lo quito, sí. Eh... Sí... Acaso... Se cura a este hombre. Para que se ha olvidado la vida. Vale, ok. La venda se está llevando. Acércate con la varita. Y me deselé a por. La cabeza la tiene... Espera, espera, espera. Pero la cabeza se la ha diventado, la tiene reventada, ¿eh? No, no, la cabeza la tiene vendada. A ver, las dos, ¿ves? No, no, no. Está sangrando. Ahora. Vale, ya está. Ahora estaba sangrando, ¿eh? Puede que... Frame, puede que fuera cosa mía porque cambié los equipos. Y tal. Y a lo mejor no le cambie... Bueno, lo digo a todos. ¿Era el cable rojo o cable azul? Para azul vamos a hacer una prueba de munición. Eh... Pasándosela a todo el mundo, por favor. Rojo igual. Que cambié los... Al poner el equipo, los puse en otros. A lo mejor los médicos no van con el sistema médico, sino... No sé si tiene que ser randar o quien, que ponga en el server, que podamos tocos aunque sea. Y que solo los médicos. Haz logout del admin un minuto. ¿Cómo? Repite. Haz logout un momento, please. ¿Y eso es? ¿Y eso es? O artillero. La isla de Zeus. ¿Conduce randar allí? Estoy fuera del Zeus, no estoy en el Zeus. No, tienes que poner también el comando barra logout, si no me equivoco. Asterisco. Vale, tengo una pequeña ametralladora también con 50 balas. Almohadilla logout. A ver, señores. Podemos. ¿Pero que ponga eso, almohadilla logout? Sí. Vaca, si no conduce tú, y que mientras haga flame esto, y mientras avanzamos. Lo que pase el conductor, ya vamos avanzando. Entiendo, recuperado. Listo. Copiado, listo, todo sentado. No, listo lo de logout, me refiero. Listo, me tiene que ir quitado, ¿eh? ¿Listos? A ver, yo he ido pañá. El flame está listo ya. He dicho, corto, corto el tabla azul, el rojo, a la mierda, lo piso. Vamos a ello, Maika. Adelante. He dudado, he dudado que el cable cortase el azul. A la izquierda, Maika, izquierda. Vale, para, para, yede, 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 yede. Quita. O la has intentado cortar con el Zeus. Si dudas, otra vez. Espera, espera. Espera, espera. Recula, recula. Joder. Recula, Maika, recula. Espera, flame, espera. Espera, espera, espera. Espera. ¿Quietos todos? Ese es el trabajo de zapador, eh, vamos. Episodio 2. No, no, para, para, flame. Flame, no, flame. No, para, para. Dime, dime. He parado. Recula. ¿He pisado algo? No, pero la de todo yo. No, no, espérate, que la de todo de verdad. Ok, venga. Si me lo le meto un tiro y a tomar por culo. No, no, espérate, ponerte en azul y los tapones, para que cuando exploten no te piten los rayos. Pues si que empezamos a ver divertido, ¿no? Si. ¡Oh, my God! Pero este tío me lo ha sacado. Pero bueno, pero, pero, ¿qué curso le ha visto? Ah, Ragnar, tráselo otra vez, tío, que yo ya no la he estado más venida. Negativo, log out. Yo ya no soy el admin. Ah, el mismo. Flame, tú a ti mismo con tu opinión. La próxima marca me toca a mí. ¿Qué te quiero a los telas? Si se le ponemos un petardo así, reviento. Toma por culo. ¿Lo veo como admin? No, no, digo. Espera, espera, que me estoy riendo. Espera. A ver, yo me he sacado despacito. Más hay relación en el ASE. Le he dado al ASE y he hecho ¡pum! ¿Por qué has hecho un movimiento un tanto brujo? Creo que tienes que hacer un poquito un cursillo, ¿eh? Estás en baja forma. Azul, no vamos. ¿Está arreglado ya? Todo dentro. Alto momento azul, estamos montando. ¿Has arreglado lo del menú médico? Vale, adelante. Rojo, iniciando la marcha. Y si no me encuentro tamina, sí. Hasta que no desactive una, no me doy por vencido. Ha cambiado el tipo de explosivos para que caigan siempre. Recuerdo velocidad, recuerdo velocidad. Entramos a un ojo y edés. Ojo y edés. Y edés, y edés, y edés, a la derecha. Podemos esquivarlo por la derecha del camino, creo, ¿eh? ¿Quieres un reto o no? No me fío. Sí, quiero, quiero. Y edés, esperate, que va otra vez aquí de cogera. Creo que me vas a quitar de un puesto, ¿eh? Sector fuera, sector chungo norte. Eh, Ragnar, ya puede recuperarse, ya he cambiado. A ver si no he evitado los alicates. Todos al sur de los vehículos, menos los artilleros. A ver si te han dado esos alicates de coña con carga estática que tenemos allí para probar. Díjale, díjale. Díjale. Recula, maica, recula. ¿Qué es eso de los gordos? Después vas a que salen por los aires. Uy, este es de los gordos, ¿eh? Yo de vosotros me alejaba. Listo como admin, puedes explotar. Si me pitaba antes y ahora no pita, malo. Prohibido explotar. Debería de pitarte, ¿eh? Me hizo una excusita. ¿Será que ya le ha reventado los tímpanos? A ver si con la explosión el dispositivo ya no funciona. Uy, se ha cagado. Las excusas son como el culo. Todo el mundo tiene uno. Me cago en esa, hostia. Oh, hostia, ¿qué ha pasado? Me he estado saltando ahí. Yo creo que va a ser mejor opción dispararles de lejos con el tirador. Pues eso he dicho yo. Creo, no sé, pero me parece que nos han engañado con los de desactivación. Nos han engañado, estos son mecarios o algo. Me ha cagado también. ¿Vaica? ¿Flame también? Sí, estoy bien, tío. No cago a nadie ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Randa, sí. Cura, cura. Cura a todos, por favor. Esto es como venido. Pero bueno, yo creo que para ti me lo ha pasado. Esto es como venido. Esto es como venido. Yo creo que esto es de los gordos, separados. Y nos ha separado, claro. Te lo he dicho mal, cabrón. Joder, me lo he preparado, tío. Vas, hombre, que estamos ahí a 15 metros. A ver, llevo... Creo que llevo material efectuoso. ¿Quieres que pruebe yo el siguiente? ¿Hay otro más o no? Por favor, sí. Tira, tira. Cuando estemos todos, tira. Ahí está en el agujero rápido, ¿no? Teníamos, si es posible. Tienen azul, play, manda. Rojo dentro. Sí, está lleno de IEBs, jodido. Es que no me salía la acción. Con dentro. Bueno, lleno, lleno no está. Ya no. La voz de la caja. No, claro, ya hay tres menos, hay tres menos. En Afganistán no se han visto tres IEBs en 300 metros ni de coña. Hostia, hostia, hostia. Estos troncos podrían ser IEBs también. Hostia, hostia. V plut, plut. 5? Hostia, hostia. Pro restingo, ru wrestling. Hostia, hostia. Hostia, hostia. 6? Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. ¡Quedo frenado! No vayas hacia el retirada, para atrás Firma, no vayas a... Si no lo tenemos donde está, mejor no acercarse Estoy a las 12 de nuevo, ¿Azul los copias? ¿Estado? Copiado, Ocamp, quédate... Copiado, solo para autobús Azul de vuel ¿Azul devuelve el status? No, pues... Azul no responde Vale, entonces vamos a buscar a Azul, y ojo con el vehículo Negativo, negativo, con el vehículo Parecía hacia el oeste Pero yo creo que lo que disparó no es ese vehículo Azul en visual, todo es tumbado, pero el vehículo está correcto Coge vanguardia, bueno... Cruzo el vehículo y salto a ese coche ¡Polio macho! Fartó al frano Necesito ayudar aquí con mandaje Necesito que montéis un perímetro de dos Y otro que se venga aquí vendando Y el RCP conmigo Estoy cubriendo yo también Están los tres Ocho polvo, ¿eh? Señora, el tiempo premia ¿Tagnath? Ay, yo le voy a aventar tú Que yo cubro aquí las doce Oh, yo voy a morir ¿A quién vengo? Estoy con Flame Ponte con cualquiera de los dos Pues por lo menos Una de las granadas Ha explotado dentro del vehículo, macho Porque es que le he visto Le he visto como daba Y explotaba dentro Eh, sí, sí, por ejemplo Aunque no sé si salvar solo a Flame Es que no Los demás están Es posible, Ocam Que te hayas cargado el artillero Y por eso no ha disparado Eh, puede ser Porque cuando ha pasado No he visto un tío de pie Dentro del vehículo Ya lo he visto como Yo tampoco por eso Sí, porque nos vamos a perder a todos Sí, eso es Playing RCP conmigo Con Playing estoy RCP a saco Está hecho para no llegar, ¿eh? ¿Qué rollo? Te digo una cosa No te creas que tampoco estaba muy Pero si no ha pasado llegar Si es que no se ha pasado por encima Cabeza y tú estás vendando, ¿no? Sí, estoy en ello, pero vamos Cabeza ni me responde Ni me dice que es lo que le estás ganando a la cabeza Tiene cabeza Tiene cabeza La tiene que detectar el volante ahora mismo Azul de Valheir No me copia nadie Rojo de Valheir Adelante, rojo Aquí, yo, cama, adelante Solicito instrucciones para Regine Estamos en la misma posición Nada en puente Recuperando Aliados Esperando un momento Ahí Ya Te indicamos que hacer Copiado de Valheir No es Para Acfrust ک No es Informo. Básicamente, el otro coche enemigo nos ha pasado por encima. Copy. Yo le he metido como un trerogonadazo y creo que el artillero ha caído, pero ha seguido su camino. Copy. Yo le he metido como un trerogonadazo. No. No. Gracias. 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 un vistazo a ver qué se ve copy voy tengo un tango el puente con las ganadas eso ha sido una insensate bueno desde aquí arriba tengo a la triplea y algunos contactos con la z pequeña afirma tenemos que aguantó bajando si yo antes que bajando mil millones de escaleras a ver cómo se ve ahí de puta madre no sé qué ha pasado pero quizá a veces se para más del edificio no viene a pasar la vaca ¿estáis todos bien? vamos a ir siendo el vehículo en el que lleva la el artillado en el primero de la izquierda vamos, en el que está más peor a la carretera copia y encamino estamos a punto de salir os traigo para acá pero, ¿llevamos vehículo o no? lo que digan lo que digan este vehículo vuestro está destrozado yo que sé estaba el fuel jodido creo que el depósito de gasofa estaba jodido no sé si funcionará traer un vehículo otro vehículo con ametralladora venís rápido y ya está venga, vamos para allá copia ahora con música de Benigir para recibirnos jeje estoy como oscuro arriba Maca, cuando quieras para mover el vehículo y colocarme un poco mejor para poder parar arriba ahí actualizado copiado se estaba grabando estoy en el de atrás si, si, yo estoy grabando vale vehículo inserto en el vehículo izquierda y un poco hacia la izquierda para que pudiese... como se ha subido encima el hijo de puta macho es que le hemos visto los gafos madre mía, pero que no ha frenado el cabrón y yo en la gatilla apretado no te quieras que haya soltado yo no quería echar marchatao porque digo que voy a caer por el punter jajaja bueno tengo, tengo cierto rango pero... es peligroso desvío a la izquierda, al siguiente acércate, acércate si quieres al morro del vehículo otro ahí veo, ahí veo, ahí veo, de puta madre ahí tengo visual con la parte frontal ahí, de lujo cámbiate al de pasajero si puedes flame está ahí, ¿no? a flame lo han sacado, ¿no? creo que sí sí, sí, ya le ha dicho ya a ningún y le hace un consejo, la verdad jejeje el vehículo que se traiga que se traiga de equipamiento médico negativo ya ¿no llevas? ¿te has cogido uno que ponía médico? un médico está casi sin nada ¿Malca? yo me he cogido, he aparecido el mismo que llevaba antes pero no sé ese nivel de equipo no, pero cuando las cogí de primeras tú has cogido un médico o sea, rol médico sí, sí, sí joder, tío es que les puse, pues dos o tres de un litro cuatro de medio litro cuatro de dos cincuenta les puse un montón no lo sé muy raro, muy raro a ver, yo salino, te digo si tengo salino no tengo ah, sí, salino si llevo, ¿no? pero bastante, ¿no? sí, uno solo no, ahora tengo estamos aquí detrás estamos a vuestra las seis Copica me está cubriendo las doce tú cubre las seis copia hace cuenta de vendas todos venda del coche ¿quién está ahí solitario y triste mundo? cuatro y ocho el que esté a las seis detrás del puente puede volver está el artillero m2 cubriendo copia copia yo tengo entre todas como cuarenta y pico vendas bien, eso es lo que tienes que llevar tú como médico yo llevo unas unas 24, 25 super pocas pues listo subiendo al puente cuarenta y pico vendas marca ninguno roger necesito atención médica ¿dónde estás? subiendo el que está cojo aquí delante ah, ¿no estás sí justo? no, negativo te vuelvo ah, vale pues ve a alguien cojete yo soy el segundo los dos cojetes mentira o vendas tengo yo venid marca acercaros más para acá que estáis en medio de mi línea de fuego os mueveos hacia la derecha del puente a vuestra ir a la izquierda vale, perfecto así ya tengo visual voy a necesitar suturación, ¿vale? sutura nada más bueno, sutura y... no, porque necesito primero vendarme todo el cuerpo hay que vendarte entero por lo menos las piernas y la cabeza, creo toda la cabeza desastre, tío no, bueno un par día de pola vale, ya estoy es que yo lo he grabado, eh, bueno Flynn creo que también pero tenéis que ver el coche pasando por encima de nosotros o sea, si es que me ha rebanado la cabeza pero Valheir, ¿eso no debería de pasar? o ¿qué pasa aquí? pues que vendría follado el colega yo que sé, vendría follado y... esto es como el Skirin, ¿no? llegamos al circulito de ese donde tenemos que... eh... o sea, un poquito más adelante abandonamos los vehículos le damos a salvar y hasta mañana, ¿no? jajajaja Lo que yo no entiendo, le he pegado un montón de tiros al artillero y vamos, como si cosquille Porque al artillero cuando le disparas por delante, aunque le estés dando, en realidad estás pegando el ametrallador ¿Lei me ha muerto? Lei no ha pegado un salto, sí, está aquí delante ¿Por qué ha hecho eso? No sé, yo pensaba que estaba aquí tumbado cubriendo Oiga, 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 oiga Madre mía, esto no lo subo yo, eh Oiga, es que subilo que sea privado, tío, tiene que ser privado Traenos a Flame, anda, por Dios, que hagamos algo 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metro, 100 metros, 100 metros, Bake ¿Quién toca ahora? ¡P contains blue! Me cago en la hostia Me faltaba ya Clay, ¿nos escucha? Afirma, estoy debajo del puente, subiendo Yo estoy con cuidado ¿Cuándo te han herido, Fleg? Al usar el tubo Bueno, no exactamente, me hirió el coche primero y después al salirme fue una detrás de otra Bueno, ¿el vehículo que está regresado se puede quitar? Voy a ver si no me caigo para abajo Oh, por favor, a ver si no, por favor Eh, voy a arrancar Tíralo para abajo Aquí, Flegio De azul, así te identifico mejor Madre mía, que comienzo, eh Creo que fue el mismo vehículo, porque hacía la misma ruta No, si tiene pinta de ser indestructible, tío Madre mía, yo lo he... Me quito que esto barco Lo he escribillado bien Al estar dañado... Esto es todo lo rápido que puedo La ventana no era blindada, me hirió, estaba a punto de desmayarme y... Rojo, dejad pasarnoslo a nosotros primero Ah, firma, recogemos al vuelo y pasáis Y... Frame está salvo, sí Y... Frame está salvo, sí Y fue una mal idea No, pues nada, que... Digo, voy a echar marcha el radio, pero nos vamos a quedar al puente seguro Joder, no sé si se veía si es mejor Pero si es que no ha frenado, hijo de puta Que yo no he quitado el gatillo, ¿no? Sobre pasando y continuamos Cojo las doce... Cojo, llegamos a las... La población... Precaución Precaución, amigo conductor Pero qué precaución, si no me rodas Pues eso, es... A ver que igual hay algún IED Igual sale IED No, ahora saca a vehículo Hay un busán de Dune y sale de forma a tierra Ahora toca a otro vehículo Dale, no tengo IED Tengo la parte izquierda El puente seguro, no se vaya a caer A la izquierda en las casas, no veo contactos Continúo, o vamos a limpiar Tiro rápido Rápido, rápido No vamos a andar con pejillerías, porque si no... Dale, mándolo El rey tiene que tener el culo ya, como la andrea del bombo Hey, mira IED Mirando derecha Vale, todo limpio ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿Es una pregunta o una afirmación? Eh, vamos Vamos a ver si podemos cambiar el planning para llegar Porque si no, con los cojitos no vamos a llegar ni mañana Yo tengo que ir de primer auxilio No hay EFAS Yo llevo... Ah, pues si me podéis poner algo Yo llevo un EFAS Yo llevo un EFAS Venga, va, va No llevas EFAS, Malka No lo sé, creo que sí Tienes que llevar Y vuelvo un EFAS Yo llevo un EFAS Yo llevo un EFAS Yo tengo una Tengo, tengo Tengo, tengo Bien, bien Pues a lo mejor sí que ha funcionado y es que faltaba por curar algo del... De Flamesy Vigo Incune igual, os preguntan que si opone... Vehículo a las 12, vehículo a las 12, enemigo, artillado Está ahora mismo... Alejándose hacia las 9 Alejándose hacia las 9 Se han encendido más luces Está ahora en cruce A las 12 de la marcha Afirma Pues darle caña que están en el trenerito de las EFAS aquí, eh Si no vienen para acá, negativo Negativo, alto el fuego Si no vienen para acá Vehículo azul, tengo visual De momento cruzan solo por aquella carretera Afirma ¿Estoy listo, Malka? Afirma Malka, tengo tubo preparado Por si vuelve Vuelve en cuanto a medidas de desmonto y sigo Afirma, vamos a ir a pie Intentamos que el vehículo no los vea Vamos a ver el ratio de paso Pero me ha parecido que pasa cada muy poco ¿Alguien ha visto más enemigos aparte del vehículo? O que es negativo desde la torre Negativo Negativo por aquí, la marca Desde este punto hasta el siguiente Porque hay un agujero negro Podemos ir un poquito más al sur Y saltar, cruzar la carretera del sur y luego la otra Porque el salto de entre bosques es el más corto Afirma, es justo como voy a hacer Para no cruzar justo por ese crucero Canop Copy, a tu orden, nos ponemos en marcha Flame, abre en marcha Yo y va a feo Copy Recibido, a tu orden Rojo, azul, listo Azul, listo Valger, fuera Farm un segundo, por favor Listo Negativo, estaba ahí Falta Valger Listo Listo No digo, estoy en rojo En equipo rojo Malca, yo de dos, ¿me has dicho? A tu de tres Copy, pues a tus seis, cuando queráis Estoy en rojo Azul, listo, a tu orden, guarda Vale, unido a rojo Rojo sigue a azul Copy, fuera Copy, a tu orden, listo, se marcha Azul, movimiento O el rojo va cerrando, copy Copy Ragnar, cierras Mucha precaución al cruce de los caminos Y silencio radio lo máximo posible Recuerdos, susurro Alto, ya confirmo Después del respawn Configuración de susurro Por mi listo Valger, tienes confirmación de susurro Afirmo, cuando queráis Movimiento Malca, informo al menos dos tangos en la gasolinera No faltó, usted Dos tangos en gasolinera, en principio no faltó No, 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 no Estoy llegando al camino ¿A cuál de ellos? Al primero que vamos a saltar Copiado, pues Entonces nos veo Flame, saltamos rápido Recibido, salto Saltando Azul, ha saltado Vamos a la espera de que salte rojo Me ha quedado el bosque, Malca ¿Me oyes así? Estamos saltando ¿Me oyes así, Malca? ¿Me oyes, no? Sí Vale Azul, continuamos en marcha Rojo, listo Movimiento Tres, movimiento En cuanto tengamos visual de la carretera, avisad para divisar el vehículo antes de cruzar Copiazo Empezamos descenso Visual con carretera Viso con carretera Aquí, Ocar, necesitaría un descanso antes de iniciar Al suelo, al suelo, vehículo Afirmamos, hasta que dividimos el vehículo Al suelo Nos está pasando el vehículo por las doce Va de nueve a doce Recibido hacia el sur De nueve a tres, corrijo Continuamos Sol, saltamos rápido a las palmejas Saltando Rojo, nos encargamos de la parte derecha de la carretera Rojo, nos encargamos de la derecha Copiazo, saltando Alge, confirma, salto Afirma, estoy a tu seis, justo Azul ha saltado Rojo, rápido, si no, alto Rojo, saltando, saltando Nos alejamos rápido Vale, flame, vale, vale Continuamos, continuamos, pero normal Recibido Silencio, radio, lo máximo posible a partir de ahora ¿Y me oyes así? ¿Y me oyes así? Yo sí, Malka, no sé si, a lo mejor está un poquillo lejos Estoy comiendo el culo aquí Alto, azul, alto Vale Te quedan las nueve Norte en marcha muy bien que está estudiado malta a la fila sigamos estamos en movimiento es pero una torre ahí corrijo ruta para evitar el alto pero una torre marca si la ha visto rumbo 90 hay una torre quizá desde ahí se vea algo rumbo 90 hay una torre quizá desde ahí tengamos algo de visual en todo lo alto copi alto alto azul huel de marica me informa al tirador que en el alto de la colina nuestras nueve y una torre que puede ser usada como visual no sé si prefieres continuar o observar que suba al tirador y observe la idea de todas maneras era esquivar esto para no perder tiempo pero adelante no si no nos vamos no hay problema si puede tener visual que mire primero alto todos aquí o con quien se acaba de tumbar arriba en el alto de al lado de las rocas estas grandes de la torre yo voy solo se viene alguien conmigo me da miedo mando un minuto vamos ok déjame ir de uno copi perfecto si mucho mejor me quedo con la zona te voy cogiendo las tres flame apunto a la torre y tu apunta a la derecha copi joder que la se me han ve me han pegado que susto me han dado copi subo vamos en la torre baje y subo vamos en la torre baje y subo vamos en la torre baje y subo despejado oh estoy arriba Echa visual rápido y señalado Vamos Tirarí Todría Un póker Ahí Ahí Desde aquí veo un vehículo patrullando las inmediaciones del objetivo Todavía lejos El El volcán ese ¿El radar o el red? Es que está por las afueras Está en el rumbo whisky del radar Por la zona Por la ladera exterior Ok Se informa Observación Al menos un vehículo artillado en la carretera Que bordea Alrededor del volcán Va por mitad del campo Va fuera de carretera Pero no es exterior del volcán Recibido en la ruta actual nos afectaría Aparte del cruce de carretera Confirma si nos afectaría la ruta actual Afirma Nos lo pillaríamos de frente Afirmativo Según nos dice Nos lo encontraríamos de frente Bajo flame Haz un reyoint Estoy en la puerta Dame un segundito porfa Que cambie la mira Que si no Vale Se ha marcado el mapa un bunker Firma Volviendo Desde Norte Torre marcada el mapa Vale Vale he visto Lo que he marcado la torre Es el bunker Y poco más El bunker tiene un radar al lado Y poquito más he visto El coche quedaba dicho flame y ya está Malca vamos a mirar otra ruta para evitar todo eso Vamos a cambiar y vamos a cometer primero El punto de comunicación alfa Después el REM Combinado a la espera de Nueva Roca El vehículo estaba por la ladera exterior De lo que es la onda nada esa del volcán Por mitad de la ladera A media altura ¿Pero dentro del cráter o fuera? Fuera Fuera Combinado Gracias Como por la carretera de 309 Perdón Copi Borro la lanza de la puerta Iba por mitad de la ladera Sí, sí ¿Copiado nueva ruta? Tengo Sí, copiado Cuando diga vuelo vamos Vamos a subir a la espera De modo se ve de lejos porque va con las luces encendidas La vamos a ver a tiempo Ojo está por allá Como el de marca no tenemos un visual como vosotros Solicito el baserón para volcaros Vale, arriba en la roca Copi Copi está mal ¿Nos tienes? Afirma Estamos a vuestras dos Visual adelante Nos movemos En marcha En marcha Bien, arriba en la roca Corrijo ruta para no bajar. Se va cruzando un camino rural. Corrijo ruta para no bajar. 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 atrás, te activo láser. Estamos hoy pelea al sur de la puta. Pero no he dicho en marcha, no. Negativo. No, tengo visual. Acaba de pasarnos rojo por delante. Al menos uno de ellos. Estamos con azul. Era... Flame, era Well, creo. Well, hemos... Activa la servo. Ya, ve los vuestros. Listo, listo. Vamos. A tu seis, marca. Cuando quieras. Cuando quieras. En marcha. En marcha, marcha. Uno es muy bien. Tres. Ojo, Flame, que estamos a punto ya de salir al raso, eh. Acidida. El de Maika, escasos 20 metros de salida a Sela. La firma, intenta maltenerlo. Vehículo a las 12, vehículo a las 12. A suelo. Ese es el comentado antes en el punto de observación. Mantenemos por debajo, por debajo en... Manteniendo la línea de nivel, seguimos la carretera sin salir de la selva. Recibido. Mantengo línea de nivel y selva, uno en movimiento. Arriba, eh. Ah, no, es la estorción. Rojo nos está sobrepasando No tengo visión ahora mismo con vosotros A ver, es tanto tal Tenemos que seguir la ruta, no podemos ir más hacia el sur Quedamos sin vos, que hay que salir del bosque Ya, ya, hay que seguir la ruta Si lo decía Güell es por debajo de la carretera Que sigamos el parado de la carretera No hemos entendido, pero hay que seguir ruta No salga esa divisoria, a no ser que vayamos a cruzar Vuela, tío, que estoy en el alto Negativo Vale, visión, visión Continúo por el bosque Vehículo extendiendo por la carretera cierra Copiado Bajando Flame, no te metas mucho Tenemos que avanzar Necesitamos un descanso, Güell Azul, alto Alto Al norte Concultados en mi estación Sur Que si me subo más la ladera Marcanos, vamos al otro lado Simplemente estoy oculto En este lado Pero sigo ruta Tengo 1-1-0 Azul de rojo Barilo ataque Primero acometemos la triple alfa No sea que nos meta tiros a nosotros Comida azul Rojo listo Uno listo Azul en marcha Tres listo Uno en movimiento Detrás tuyo Malka ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede Malka ¡Veo! No creo que a esa distancia sin visión natural no puedan ver. Coche, coche por la ladera. Estoy subiendo por la carretera. Empiezo a echar el higadillo, Marco. Empiezo a estar cansadete. Suelanto descanso. Alto. Rojo. Monjera, aprovecha para ver si ves algo ahí en el rodaje. A la estación. Uff. Copy. Copy. Venga, torres a la alta. Vehículo bajando. Vehículo descendiendo por carretera. Nada de un carajo. Copy. Precaución. Tenemos otro vehículo en rumbo 240. Copyado. Muy lejos parece ser. No veo un pijo, Marco. Avisa cuando esté listo. Tres listo. Azul listo. Muy bien, muy bien. Azul en movimiento. Rojo en marcha. Rojo en marcha. No. No veo. No veo. No veo. No veo. copiado, copiado, alargo la ruta estaba echando a mi la culpa, no tengo culpa de nada como se ve que este no ha ido por el campo estaba echando a mi la culpa, no tengo culpa de nada Azul, llevamos arma abajo en el momento 3 samba y antes de cruzar 3 samba y antes de cruzar todo salto azul alto dime Malca nada, no se ve un carajo desde ahí una torre de agua y un poquito más a la derecha pero poco más lo mismo que puedes ver tú con esa mira para el ataque nos miraremos cruzando la carretera rojo hacia oeste, azul hacia este que alguno acomete, vamos a ver si nos podemos coordinar para acometer a la vez copiado de rojo alguien tiene tubo entiendo que objetivos distintos afirma objetivos distintos según lleguemos, vemos factor en el vehículo, acometeremos pero entonces joderemos el factor sorpresa ok, me interroga, el tubo es para el vehículo este que está yendo y viniendo, ¿no? el primero es que lo tenga la banda, a ti lo primero afirma solo si es necesario, sería deseable acometer los objetivos y luego el vehículo copiado marcha no copi no 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 Gracias. El vehículo no está al 9. El vehículo se dirigía a Whisky. Copy. Copy. Azul, tened en cuenta que Rojo tardará más en ir a la posición. Güell, te está cepeando. No hay manzón. Güell, aquí Ocán. Rojo necesita un pequeño descanso antes del asalto final porque estoy otra vez a mitad. Afirma a todos al suelo. Azul está aproximadamente a 50 metros de la carretera antes de la bifurcación de los dos equipos. Firmar rey hoy en aquí todo. Cojo la A6, marca. Vale. La... Echo para mí. El usuario ha dejado tu canal. ¿Todo ok? Ocán... Ocán está como... Está como... Excavando en el suelo. Como un zombi el tío. Está perdiendo la conexión Ocán. No hay más que traer. A ver si se cae porque es que le cuesta hasta caerse. No hay más que tr omdat... O ver si no van a pillar pelotas aquí. Comunica que se ha caído Que está entrando de nuevo Que avise por chat o por radio larga Y lo traigo Copy, lo veo Ahora ya se cayó el toco Ahora veículo Un snapper ahí arriba y nos funde a todos Ya lo he mirado yo, Wes Lo miré de lejos Ah, vale User joined your channel 10z La web de la conciencia ha dicho que no hay nocturnas Acojones igual No, 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 no Y abajo ¿Me escucháis? Afirma Adelante Vale, que bueno está ahí Eh, no Que iba a decir que si avisa a Valheir Ocam o lo que sea Que me lo digáis y lo traigo Estamos a la espera Copy, rojo Cuando hagáis algo de Ocam Avisadle a Valheir Que se lo manda para acá Lo trae para acá No, es Ragnar el que tiene el este A mí me tiene que llamar por radio Hay que avisar al Ragnar Hay que avisar al Ragnar Eso es Copy, rojo Es jefe de rojo ¿Qué? Hoy es jefe de rojo En la rayita que he puesto Azul Si no nos descubren Haremos una parada ahí Para recuperar fuerzas Porque es todo cuesta arriba Y si no pues A ver qué vemos Qué malo Esto va bien Eh, tú cuando te separe well Te pones con Pone mal trátero Rojo o con azul Quiero que me ves con azul Copy Eso es lo importante Por saber si te tenemos Con nosotros o con ellos Por si te dan O ir pendiente de ti Básicamente Sí, afirma Lo iba pensando Pero quiero ir con azul Porque hay más Para ver por allí Copy Pues voy de binobio contigo Estoy Estoy Listo ¿Conmigo o negativo? Quédate con rojo No, no Digo de binobio Cuando te vengas con azul Ah, sí Por ser impar Correcto Ok, perfecto Vale Estoy listo Revisando Revisando armamento Ocom En la raíz Que he puesto Si no nos descubren Haremos una parada Para coordinarnos Y mirar Seguro 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 Quitado Estos ponés Puestos Copiaste Ocom Afirma Estaba mirando En el Dagger Listo Copiado Azul Listo Tres listo Posición del vehículo Pasando el vehículo Pasando el vehículo Pasando el vehículo Pasando el vehículo Justo en cuanto pase Vamos 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 Tres movimiento Malca Pasaba rápido Hacia abajo Pasaba hacia el eco Rápido Lo que no es Es cuando tarda en volver Con mi precaución Entonces Pero no mucho Carretera Saltamos Ojo que ya nos pueden ver Cruzando Rojo 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 Pasando Silencio Radio Vehículo Vehículo Suelo Suelo Puff Ha pasado de largo Ha pasado de largo Continuamos Traimamos Y Marca De izquierda A derecha Mirando pa'lante Pero pulsando La A y la S Ojo Tenemos iluminación Mucha iluminación Avanza hasta el muro Haz un lato Rojo Notifica Posición Podemos reventar Las luces Estamos Llegando Al alto Tomando Un pequeño Respiro Para seguir 15 segundos Recibir Notifico Cuando listo Podemos Abatir Las luces Podemos Despertar La atención Afirma Espera Un segundito Hasta que veamos Lo que hay Rojo Llegando A última línea De curva De nivel Ya quedan Las nueve Marca Las tres Copiando Confirma Silenciadores Puestos Ok Silenciador Puesto Rojo Informa Tenemos mucha luz Un enemigo fijado No tenemos más Ahora mismo Estamos llevando Al muro Recibido Nosotros Ahora mismo Sí mismo Marca Vehículos Subiendo Apagar luces En caso De necesidad Vehículos Subiendo En el momento En el que empezásemos A abrir fuego Sí Pero si A profundo Ahora probablemente Nos descubran Sí, sí Pero bueno Si en algún momento Se alertan El poder Apagar luces Afirma En el momento En el que haya Disparos Empieza a eliminarlas Vamos a Vamos a hacerlo así Como sabemos Que no tienen Nocturna ¿Qué ha sido eso? Un rayo Como sabemos Que no tienen Nocturna Primero luces Luego acometemos La sincronización Será para apagar luces Copiado 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 Es un motor de vehículo ¿Eh? Afirma Es el coche Estadil Tenemos un vehículo Hay que ser Toda el muro ¿Eh? ¿Quién tiene Tiro con la luz? Ah, no Adelante 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 Fuego Ataque Proxelevación Cargador Coño ¿Qué pasa? No me disparan Flame ha caído Flame ha caído Necesito cobertura Para curar A la izquierda Justo la izquierda Justo la izquierda Justo la izquierda Güell, 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 ¿cómo estás? Esto no dispara, güell Mirale el seguro No, no, está Me estaba pisando ¿Seguro está quitado? Me han dado, eh, me han dado Tenemos uno justo aquí Tiro con la nada, tiro con la nada Tiro con la nada Tiro con la nada Vendando en la cabeza Copiado aquí Al suelo, al suelo, al suelo azul Yo creo que estoy nido Pero puedo aguantar Tenemos un tango justo a la izquierda Voy a pasar Proceder a mirar y a eliminarlo Porque Como nos flanqué Mientras lo estoy vendando Nos va a eliminar Abatido Llevo un disparo en la cabeza Wells Marca está vivo Estamos azul todo entero bien Afirma, Marca estaba bien Marca Estoy, estoy Intentando recuperar Copiado, me acerco a dar de apoyo Estoy contigo, estoy contigo Vamos a intentar recuperarte Wells, ¿nos das cobertura? El test niquete es vivo a la cabeza Copy Wells, ¿nos puedes dar cobertura? No lo veo No sé dónde está el tío Nos dispara No sé dónde está No sé dónde está O que han intentado A silenciar lo que es Afirma Lanzando humo Tenemos el A triplar Que nos está mirando Ojo, a levantar Espera, te le curo La última bolsión del brazo Y me pongo Y se lo miro Vale Está estable Está estable ¿Tiene dos niquetes? No Se está volviendo Presión 10 9 17 87 de cardíaco Estoy, estoy, estoy Güell, cuidado Por Ojo vehículos Los tres Vale, ¿qué balas lleva? Vale, Güell, a lo mejor son las balas Si pone M24 Dime El vehículo es tuyo, flame No puede ahora mismo Copiado La triple A está justo aquí delante O dices el otro Copiado El de la carretera está llegando Está bajando Se va, se va Al suelo Al suelo O marca Posible que me desmaye Hostia, se me reabre La carretera está por su rumbo oeste Rumbo oeste Voy a ponerle el salido Veo luces al oeste Pero No puedo afirmar Que vaya a disparar No lo sé Pero debería Pinchar un brazo No puedo disparar Necesito Necesito que me suture La cabeza Por lo menos No me parece Voy a ver si puedo yo Por la cabeza No me parece el salino Lo llevo en el equipo Pero no me parece el menú Vale, me vendo la cabeza Ya, ya, ya está Vale, sutúrame Espérate que me muevo Hacia fría ¿Cómo va? Estoy escuchando disparos ¿Azul? Eh, rojo Rojo afirma Intentando batir el tango Se lo meto yo Le meto medio litro No sé por qué Yo no puedo, tío Además creo que te he cogido uno tuyo No sé por qué Listo Perfecto Medio litro en su brazo derecho Vale ¿Por qué no se despierta, tío? Eh Le meto una morfina en la pierna Morfina Le meto una morfina en la pierna, ¿vale? ¿Y por qué tú no estás en...? Ahí está, eso era Vale, Flynn Eh Well, well Escúchame un segundo No llevas cargador puesto ¿Qué cargadores llevas? No creo que es eso Pero vamos, que antes lo... Sí, pero... Cobro la zona wiki de la apertura M24 Vale, pues ese no es Porque tú llevas... No, para, para, para Para quieto, para quieto No te muevas Te meto... Hola M11 Te metió tres cargadores, ¿vale? Espera, te meto... Yo estoy protegido en la triple A por... Llevas cuatro cargadores en la mochila Configuración de la vía, macho Ya, pero es que han cambiado Han cambiado... Sí, en la actualización Cada arma lleva las suyas Entonces las del M24 son suyas Sí Vale, gracias Apañado Tengo una triple A visual Copy Vamos por allí Rojo, status Rojo Estamos recuperándome Último hombre Y... Y procedemos Ojo, ojo A la triple A dispararse Otra vez subiendo Por el este del complejo Copiado En cuanto pueda En cuanto pueda me estar Recibiendo salido O sea, con tú le doy Recibido Marca, estatus Está aquí, bien Ok, estamos aquí En la apertura Los dos El binomio Podemos saltar Al hangar Está la puerta Ninguno Y me puedo mover Ahora o no Recibido Vehículo Llegando a la posición De triple A o cercano Nos disparan Aquí al lado Azul Acometemos Ya no No acometemos A la vez Vamos a estar disparando Rojo Vamos a recometer Nosotros Tripe Alfa Para Flame Tuyo El vehículo Percibido El vehículo Yo creo que está fuera Del muro Afirma Puede ser que se vaya Se está yendo Vehículo Se va Adelante azul Abajo en carretera Ya está No, no, era para azul El rojo Era para azul Me quedo aquí Con esta apertura Voy a buscar Con el jazil Porque me estaban Disparando aquí Sobre el muro Ahora mismo Oel Se ha ido Estaba por abajo Copiado Está rota esa Ahí está ya Vale No sé No sé cuál es la que da luz Pero esa la he beatizado yo antes Me pongo vuestra falta Oel Dime ¿Copias? No siempre que aquí Asomamos a la De allá Copy Flame conmigo No logro ver dónde Salgo Que nos disparaba Te sigo Copy rojo Para información Estamos entrando En edificios Puede estar arriba Los dos restos también Copy este rojo El coche El coche está arriba El coche está enfrente De la triple A Copy este flame Afirmativo Prioridad en la triple A Poner explosivos O el coche Proibidad el coche Para que no nos abata Y luego ya La chapa Un tango por la pared Un tango por la pared Cuidado Huele a tus seis Un tango por la pared No tengo pulso Marca flame Esa chapa es muy ligera Tener cuidado Que dan a través de la chapa La triple A se mueve Tener cuidado Que rumbo venía rojo Desde nuestra posición Pega la pared por dentro Hacia vosotros Mira mi láser Mira mi láser Copia entonces por el norte No veo tu láser Abatido Buena esa Un momento Valger A ver si me puedo poner la frugencia Porque si no Es una Copia Copia Si Punto dos Estoy aquí con los dos francos Vale 5 de 5 El coche creo que se ha quedado Clavado delante de la triple A Porque le está alumbrando Con los focos Radio general Mierda Marca si está despejado Le puedo poner carga al vehículo Arrastrándome por el suelo Se va Se va el otro vehículo Creo Creo que el vehículo Artillado se va Buena esa ¡Fuera! 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 Han caído Han caído Vamos 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 Pero con cuidado Que no nos vea la triple A Nos acaban de acometer La triple A dentro del vehículo Han caído Estamos Valger y yo Copia Estamos intentando avanzar De esta posición Joder Que fue Tenía mal Solo un brazo Muy reventado Pero solo uno Espérate Espérate Torniquete 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 Tira humo delante De Fri A ver si lo puedo arrastrar Vamos a proceder A A O cam Standby El aire va Hacia allá Tirando humo A triple alfa No Hacia allá La contraria Vale Quitos todos Nada Vale 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 ¿Uel Estás conmigo? Torniquete En el brazo Sí está Ah Firma Métele Cura Malca Te veo Fuera Vale Flame Tú solo un brazo Y una pierna Sales de esta ¿Qué fue Ya habéis tenido? Mucho ventaje Pero Le quito El torriquete ¿Verdad? Afirma ¿Está todo vendado? Güell Aquí rojo Estamos procediendo A poner las cargas Para el radar Y avanzaremos Hacia vuestra posición Joder Me quedo sin vendas No hace nada Los vendajes Sí Sí Aranda en partial Si tiene abulsiones Pon elásticos No puedo hacer nada Le voy a poner el tónico otra vez ¿Por qué no? Vale Me he quedado sin vendas Cura flame Si puedes Vale Ya lo tengo vendado Aquí Ocamparabuel Estamos por la zona norte Del complejo Poniendo cargas Malca Le falta Una parte a la evulsión Pero este sí que lleva vendas Perfecto Le meto un Cuante con flame A vendarle Afirma Recibido Estamos curando A los heridos aquí Precaución con la triple alfa Que está activa Muy bueno Con flame Copiado Creo que tiene un torniquete en la pierna Pero intenta Joder Vendársela Estoy suturando a Malca Yo Lo tengo justo aquí a mi espalda Vale mal que está suturado Te quito el torniquete No debes de estar muy mal Seguramente sea el dolor 9-6 Uff Ocampi Forma Cargada En el radar Avanzamos por la carretera norte Hacia AAA Recibido No por fin Coño 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 Recaución rojo Azul Procede Por el norte Hacia la AAA No les acometáis a ellos Nos vistamos tú solo Láserón Láserón Tiene mucha Le quito el torniquete Tiene mucha sangre perdida Flame Tiene pulso Tiene pulso Hostia No se lo he mirado Míraselo Malca no Necesito meterle un EPA Pues eh Hostia no lo veo Estoy haciéndole recién pesado Malca Tengo que meterle un EPA Posibles IEDs en la casa Uno confirmado Vale Está en el menú El segundo por la izquierda Ah joder Vale No tiene ritmo cariado La RCP Joder Eh Afirma Afirma Ponte RCP sin parar Venga Malca A ver si te saco Joder En el pecho En lo de Donde está la rayita El cuadradito Hay un cuadrado Como si fuera el pulso Pues ahí Vale Con EPA Malca A ver si salirás de esta Con los menús iba fatal Y por fin utilizo el menú este Pero Hay que acostumbrarse Te meto Granada Cúbreme Precaución Que estamos justo Dentro de la Vale Eh Will Para hacerle RCP Hace RCP a Malca Así que Está sangrando otra vez Vale Hace RCP a Malca Corre Granada va A ver si cae bien Rápido Rápido RCP Hazle un par Y te vuelves a hacer RCP A Flame Un par Flame está sangrando Flame está sangrando otra vez Vale Pues si tienes vendas Plántale Pero Hazle Necesito un par de RCPs a Malca Si no se me va Estoy Mierda Joder Joder No No creo Vale ya mantén Mantén RCP Podría ser Well well Aquí Ocam Azul está en un piso Superior Negativo Negativo Estamos A ras de sol Coloquemos Eliminado Justo un tango Y Hemos visto Que flame Caía Joder Que puta mierda Estamos Aquí con El Cancel A También Está mal Intentamos Tomar posición Para atacar La tripea Eh Mantén Voy por un 80 Vale Si se está encerrando Copiado de Valgir Standby Flame Eh Me dice Flame Que ya está listo Le digo a Rand Arquero teletransporte Well No si adelante Well Flame Me cago en la puta Pero si Acabo de terminar Terminar Pero si Acabo de terminar El El Joder Si lo acabo de terminar Estoy haciendo Recipe Aunque ya no está Tío Tío Venga ya Flame Espera Marca Y os traemos A los dos Estamos Los dos Eh Ragnar De Valgir Vale nada Perdón Perdón Well Dirále tú ¿Te afirma? Dime Malca y Flame Preparados para Teleport Perfecto Al rojo está bien Procedo a subir al techo del edificio que está más en el 5 Me cago en Dios Pero si estaba Copiado Ese es el nuestro Estamos abajo Nosotros estamos en la parte norte Estoy subiendo al techo Recibido Rojo Por información El piso arriba del edificio Donde nos ha atacado la triple alfa Está Azul Corrección Rojo Mierda Desde aquí me ve la triple alfa De puta madre Les veo vosotros vuestro edificio Joder Joder Estamos ambos listos Copiados Se lo he dicho a Ragnar Estará buscándolos Vale la firma Perfecto Macho A un 1% del Joder Como me jode esta mierda Todos listos Afirma Vale perfecto Afirmativo Me cago en la puta macho Aquí Ok Cuando queráis La veo Por aquí fuera Nos podemos acercar bien Por fuera Por la parte de la derecha La triple alfa Está apuntando Hacia el eco Creo Afirma Está apuntando Hacia el eco Lo tengo a la 6 Si me dais permiso Lo puedo poner carga ¿Alguien tiene tubo Para meterle a la triple alfa? No Negativo 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 a tubo Negativo a tubo Negativo a tubo No le hace nada No le hace nada Es como si le pegados un tiro Copi, copi Copi de regal Quietos, quietos Tenemos al tirador Asomando por la triple a Le vas a avisar Yo tengo tubo preparado Por si acaso Aunque creo que no le vamos a hacer nada Tengo a tiro A No le hacemos nada Standby, standby Flame, no te expongas Bueno, salidos del hangar Que está el tirador asomado Y vamos a batir ¿Tienes al de arriba? Tengo al de arriba Hay otra cabeza abajo ¿La ves? Lo veo Bajo sector Pone la mira de zoom Si no, me pongo yo de pie Y tú agachado Y le tiro ya al de abajo Vale, yo estoy de pie Y si veo al de abajo Venga, batimos Vale, coge al de abajo Y coge yo al de arriba ¿Al de abajo o al de arriba? Tú al de abajo Yo al de arriba Porque estoy agachado Y veo menos al de abajo Vieron vehículo Vieron vehículo Alto Quietos, quietos, quietos Al suelo Por el este Al suelo Al suelo Se da la vuelta Es el de la carretera De todo el rato Tú el de abajo Se ha dado la vuelta Se va Negativo Tú el de arriba Porque yo estoy agachado Y lo veo menos Quieto que está el vehículo Justo ahí delante Y como disparemos Nos puede barrer Creo que ya se ha ido Creo que no Sí, sí, se ha ido ¿Seguro? Sí ¿Quién ha disparado? No sé Venga Vale, venga Te aviso ¿Estás? Afirma, cuando quieras En 3, 2, 1 Fuego ¿Esto significa que han muerto? O que han... Ni puta idea He escuchado disparos No sé desde dónde Pero escuchado disparos Nuestro, nuestro Afirma, estamos acometiendo el... El... ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Preparó el tubo Ahí está moviéndose la torre El tubo no le vas a hacer nada Se ha alargado, se ha alargado, se ha alargado ¿Hacia dónde? El vehículo Por el camino, igual que el coche Recibido, se ha ido hacia el... Se ha ido hacia el este, la artiria, la artiria ¡No me jodas! Estos son los papeles, ¿eh? Eh, marca, eso es Avanzamos La veo La veo La veo, está subiendo a la colina No nos ve, no nos ve Se pira Pues nada, esto estaba previsto ¿Qué? ¿Se ha asustado? Negativo Debería permanecer estático Cerrado Vale, fuera de aquí Que va a venir el vehículo Eh... Como habéis cargado al artillero El piloto se larga, ¿eh? Prepara el... El tubo Que va a venir el vehículo, seguro Ok, me meto dentro del andal y te llevan Marca Marca, permiso para subir a la colina Para intentar seguir a la triple A Afirma Vale Alguien tiene en visual la... La triple A Ok, desde arriba, negra Valger Valger va a coger la colina Va a tomar la colina de allá A ver si la ve Estoy bien posible Ok ¿Habéis cumplido el primer objetivo? Ok, para Well Podemos detonar las cargas del radar Viene coche, viene coche, viene coche Luz verde para abrir fuego Que nadie se ponga detrás Afirma Azul confirma Todo libre en la zona del radar Mierda, pues se va yendo eso Vehículo inutilizado Están saliendo Joder, qué momento más malo para equivocarse Rojo, a comer el radar Se ha batido uno, pero no sé si hay más Valger, negativa más Va a explotar el vehículo No os acerquéis Valger, visual con la triple A Negativo, sigue moviéndome Azul de Well, status Todos, todos correctamente Que me voy a separar yo un poco más hacia El Echo Valca de Well Adelante Eh, ¿cómo estáis? Mi Vito sigo aleando Buscando la triple A Valger está en una colina Al Norejo En rumbo 4-5 A ver si la detecta Comi visual con el antes Veo otro vehículo Mi láser lejos Rumbo 1-1-0 Ocam, Paragüel Ocam, Paragüel ¿Podemos detonar? Afirma detonar Azul no está en la posición del radar Copia esta firma Confirmo Copiado Vaga detonar Radar destruido Tengo otro tubo Por si hay que darle a la triple A O ponerle una carga ¿Vamos a ser visual o localizada? Nada, ni rastro Si la encontramos Vale, nada Echale ahí una visual con el Zeus A ver Negación Vamos a seguir por el Red ¿No? Y tenemos todavía dos objetivos Luego ya veremos Si, pero luego ya veremos Que significa Reconeseta, ¿no? No, no Quiero decir que si Lo mismo nos lo encontramos De camino Ok, ya Vámonos al Red Si queréis Comunicaciones, bravo Veo un artillado Y un helicóptero Ningún helicóptero Todo lo más Yo tengo un helicóptero en mi sol Eso En vuelo Negativo En tierra Rombo 105 105 Valge Vuelve para Para Vuelve Me informan que Debería haber la triple A Valge Pues estoy ciego Copi Si, vaya todo Mira bien Pero ciego, ciego Chaval Estoy aquí Que se me están cayendo los ojos A ver, me dirijo con Ceregin, con Marge Ah, pues cógelo A ver, me dirijo con tus test Copy Si tenemos la triple alfa muy lejos, vamos a cometer el otro objetivo, vamos a intentar rescatar al Neal, que está más cerca y luego volvemos Copy, estamos ahí dos minutos Estoy cegarruto o almacenado, porque no la veo por ningún lado Copy Adelante, Will Ir acercándoos vosotros a la zona del rehén para ir haciendo un site survey, para ir revisando la zona Copiado rojo, nos movemos hacia el rehén Joder, es que de verdad que no lo veo No os expongáis Ese rojo, confirmo, no se exponga Avanzo, avanzo un poco, Will, que está aquí Vale, aquí me he quedado Podéis informar a Valger que justo al norte hay una torre alta que desde ahí podría haber Vale, la que ha marcado en mapa Rojo nos vamos a mover por la zona whisky A ver Valger y yo nos dirigimos hacia esa torre Abren fuego, abren fuego No sé desde dónde hay fuego Han herido... Desde el norte, parece que desde el norte Tengo dos heridos Necesitáis apoyo Afirma, no los veo, estangos Estoy intentando... Voy a apoyar Sonaba como pesado Estoy intentando avanzar flanqueando izquierda Estoy contigo No tengo ningún contacto Ni yo, no veo a nadie, macho Valger, ya tenemos visual con la zona objetivo Patrulla alertada Y al menos... Dos, cuatro, seis, ocho, nueve elementos Vale, creo que tengo al tango que ha eliminado a... Flame, a mi posición A mi grupo, bajando Iluminado con el láser se va Unos 200 metros Malca Todos vamos a objetivo Entiendo que habéis... Azul que habéis dejado Malca La triplaza para luego Valger y Malca Estamos en torre Intentando localizarla Afirma, avisado con vosotros Me quedo cubriendo la otra entrada Estamos en la zona Alertados Copi He visto... ¿Estás bien? Vale He visto tres en la torre Y hay dos ametralladoras pesadas De suelo Al norte del complejo Con otros dos En la puerta del búnker Patrulla de tres tangos Y dos en la puerta Se van a juntar con otros... Yo no veo la triple A, eh O sea, es que no la he visto por ningún lado De hecho, si antes nos han dicho que la veíamos Desde aquí no la veremos Porque estaba en la colina de la derecha En la zona Norwisky Desde arriba a lo mejor Desde arriba a lo mejor Hay otra patrulla de tres, cuatro tangos Y al sur Al lado de la máquina Entre la máquina excavadora Y el otro edificio Que si tiene techo Hay un tango Copy, visual En la donde punto con el láser Afirma Una patrulla de dos tangos Corriendo hacia el norte Afirma Tengo lanzaganadas Copiado Todos Vamos a comenzar El acometimiento En el objetivo Del rehén Ocamp Utiliza el lanzaganadas En las patrullas Heavy Del oeste De la zona Del centro oeste 355 metros No se si llegaremos Vuelve malca Vuelve malca Tenedse en cuenta Que hay varias amatalleadas Pesadas Me bajo Me bajo abajo Para darles cobertura Vale Estoy abajo Ahora es confirmado Yo estoy en la organizada Triple A Azul Azul De Güell Vamos a hacer Dos Flancos Rojo Se va a mover Hacia el oeste De la zona Y acometerá Desde allí Yo con Localizaremos Las Pesadas Y acometeremos Primero las pesadas Y luego ya Los Tacos Vale Tengo visual Con una de las pesadas Güell ¿Me copias? Adelante Una de las pesadas En la base de la torre En su Rumbo Eh Echo Afirma Esa es la que tengo yo Güell ¿Recibes? Otra de las pesadas Tirando hacia el radar Hay una excavadora Hemos recuperado en cune Al sur Hay una excavadora Normal y corriente De pala Luego hay como una especie De tuberías pequeñitas Con una escalera Entre medias hay un par de focos Ahí hay otro Tengo a tres en lo alto De la torre Y a uno En mitad Valger Al pie de la torre Hay una pesada Afirma Este informa Recibo el de las tuberías No lo veo yo Solo veo el de la torre Y ahí La veo La veo La veo Listo Copiado rojo Ves la pesada Que está Copiado rojo Ves la máquina pesada Que está Al Este De una excavadora Malcom Dime Tienes tiro Con el francotirador Desde aquí Afirma Es muy bueno Esa es la más cercana Y está apuntando a vosotros Desde aquí abajo Mejor Copi Vuelve mal Podemos abatir Las pesadas Con el francotirador Desde aquí Copiado Si crees Que no van a Cometer Al francotirador Acometemos las pesadas Primeros Y luego Hacemos el ataque Yo creo que no El problema Al francotirador Puesto que no No tiene Es noche cerrada Y no creo que No se identifique Copiado Rojo y azul Resto de tiradores Retirados para atrás Que no acometan Que no os vean Cuando empieza a disparar Copiado Atención informo Escribiendo con el vector Que los dos tiradores De encima de la torre Tienen nocturnas Los vector En la entrada Los bunkers También hay Con más razón El rojo Acknowledge Retirados los tiradores Cuando dispara Copiado Azul lo mismo Y tienes visual Con los snipers Afirma Los tengo Afirma ¿Cuáles son? Los que están Encima de la torre Afirma El stand-by Hasta que avisemos Dime Estancia Al que está más cerca De nosotros Está Perfecto Pues yo estoy Estamos a la derecha Nuestro 3-4-1 Vale Ahora solo tengo que calcular Arriba y abajo Pero en teoría Esto Está cogido ya O sea que Yo estoy listo Para lo que me digáis Voy de malca Estamos a la vista Para retirar los tiradores Como primer objetivo A tu orden Copi Stand-by Hasta que avise En rojo De posición ¿Qué objetivos serán las pesadas? Copiado Cojo primero Al más lejano de la izquierda Vale Más lejano de la izquierda O sea yo tengo uno En la torre y tres Ahí tres Vale Pues ahí no te me dio distancia Da igual Está muy cerquita A 340 metros Me varía muy poco Primero de la izquierda Después el de la derecha Y después el que está cerca Vale Cuando me digan Yo estoy listo Si estamos a la espera De que diga Es un vehículo bajo También Si afirma Tenemos que tener cuidado Con eso también Rojo optimado A unos 30 segundos Vale Estoy muy bien colocado Tengo tiro Con toda la base Las torres también Afirma Que avise el sniper Cuando están a detener Las máquinas Y ya cometemos El resto Vale Vamos a aprofiar Tres snipers Como prioridad Dos máquinas Hay un vehículo También artillado Abajo Vale Cuando no estés listo Estamos listos Estamos ahí Que avisa rojo Flame Con el tubo tuyo En caso de que se moviera Tiene ese artillador Tiene ese artillador A los te informo Tenemos Un artillador Que es parece ¿Tienes en objetivo Antillador al artillador? Es que me pilla entre medias De la chapa Lo tengo Vale Cuando me digas Empiezo A la espera A la espera de Rojo Confirma esa posición Standby Tomando unas pequeñas medidas Para saber Con el launcher Estamos Vehículo artillado En la zona Copiado Rojo Listo Fuego Fuego Marca Copiado Abre fuego Al de la izquierda Ha batido Hago fuego Al de la derecha Ha batido Ha batido Hago fuego Al de abajo Ha batido El abajo No ha batido Ahora sí Es Es Fuego de inscripción Marca 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 Los tres tiradores Han herido Margen Vale Estoy 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 Reculo Es el artillado Es el artillado Es el artillado Que nos ha disparado Vale En la cabeza No tengo vendas Cúrame Por dios Primero las máquinas Un elástico Una máquina Joder Vale Con un elástico En teoría Tiene que curármelo No te puedo 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 Venga 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 De esta si que sale Listo Vale Voy Ojo eh A la soma Afirma Rojo Start Máquina Máquina Una abatida Máquina Dos abatida Voy a ver si pillo Al Al hijo de puta Del artillero Estamos aquí abajo Un tío Al pie De la batida Ahora Copy Tercero No con 42 Vale Voy a probar Al artillero Hostia Sigue en pie El artillero Abatido El artillero Tengo otra Aquí abajo Vale Fuego libre Voy a entender Un tubo por aquí Que va a caer Estoy con el del búncher Podéis confirmarse De el vehículo No le da Una del búnker Fuera Vale Rojo Confirmado Confirmado Ha batido otro Vale Uno en medio De la torre Se lleva una Y se lleva dos Fuera Aquí veo también Contactos A la izquierda Vale Ese fuera Aquí tengo uno Vale Termino mi lacer A ver Lo veo Lo veo Ha batido Muy buena Si calibras Si calibras Un 0,9 izquierda O algo así Lo tienes que Pillar bien 0,9 0,8 A la izquierda Con control Abapag Y de altura Si le metes un punto O 0,9 Tú tienes que ir Bastante bien ¿Un punto? Si un punto hacia arriba Si un punto hacia arriba Positivo Están correctamente Están correctamente Correcto Y podemos proceder A saltar Copiados Todos a la vez Ojo Todos bajando Tengo un contacto En la caseta ¿Ves mi láser? Copiados Sí, confirmó Buena Apagabluces ¿El mío? Sí Apuntando allí Fuera del... Estoy apuntando abajo Espérate que me acerque Un poquito más A ver ¿Lo sigues viendo Hacia arriba? Rojo Están by Un momentito Rojo Están by Copiados Están by Hay un contacto No A ver Si es un fuego No A la derecha Dentro En las ventanas A firma Es que creo que está Dentro del edificio No sé si es el rey A no A que dispara ahí 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 Copiado Ojo Con el rehén Todo lo que esté dentro De edificio Que no esté armado Apuntando No se le dispara Azul va cometiendo luces Que me queda por aquí No veo Vale Vale Bueno Ese foco Vale Eso mío Hay una farola Ah no Aquí lo estoy viendo Vale He batido ese foco Todo a oscuras Faltan Las de los búsqueres Voy con el más cercano Que te he visto Con el más lejano Perfecto Esa no la vemos Vale Es que No sé Si el tío Tiene un arma No se fuera Rojo Estatús Lo mantengo En visual Vale ¿Ves mi láser En el cielo O lo ves abajo? No No lo veo Vale Pues ahí En esa casa Que Hay un tío Ese Lo está moviendo Yo juraría Que no es el rehén Rojo Listo Rojo Listo Se mueve mucho Tenemos dos láseres Apuntando a una casa Que hay fuego delante Puede ser que haya un contacto dentro Y no tenemos seguridad De que sea el rehén Vale Estoy viendo la mano levanta Joder Es que lo veo muy más ¿Puedo meter humo en la zona Si queréis con el láser? No El tema es que no No podemos identificar Si es Enemigo o rehén Simplemente hay que tener precaución Con esa casa Copiado Copiado Lo mantengo en visual Malca Bueno Rojo Listo Malca Malger Quedaos ahí Para dar cobertura A vosotros Flame Nos unimos con rojo Mejor dicho Flame Y yo Vamos bajando Desde Nuestra Con Tres posiciones De disparo Correcto Si pero no Para que no nos ha comentado Nosotros bajamos Desde el sur El objetivo Vosotros desde el oeste ¿Veis? Nosotros 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 Pues bajando Copiaste Vosotros Malca Cobertura ¿Veis? Echadlo en tu ojo En general No quiero perder A este de vista ¿Vale? Es que está apuntándole Justo a ellos Vale a ver Voy a echar un vistazo Arriba Y en la ventana No hay nadie Plantas intermedias Al que me follaba Allá en medio Y no había nadie más Abajo tampoco Que puedan quedar Más pegados A nuestra zona Que no tenemos Vista Sí Afirma No hay nadie más veo una cabecita pero le veo el cogote nada más y arriba eso es el papá de la novena un cogotillo a uno azul a la malla hay alguno que va a seguir a ser por favor activa 223 con láser soy yo soy yo el mío era visual recargo madre mía pues menos más cargador vacío mantengo el contacto dentro de la casa vale lo ves ahora rojo estamos tomando el primer edificio blanco al nor whisky está metido en el suelo cuidado vale que ha sido eso macabro fuego ese enemigo estoy viendo el arma con el enemigo con el arma visual rojo ha batido adelante rojo vale vale la sierra cometiendo negativo estamos en ese momento entrando estaba en la casa como que tenía fuego en la entrada estaba activa vale perfecto la unidad joder flame y yo estamos en las casas de chapa del sur en alto visual precaución precaución toda la malla precaución tenemos trapas en los edificios tenemos una mina con minas de cuerda rojo copiado de rojo cuidado con las minas de cable estaba batiendo un tango en una casa si no veis necesidad no entráis es una caseta abierta afirma nosotros tenemos también casetas pero si la verdad quien va solo por ahí es frame verdad si la valla se veía el tango desde fuera así que ningún contacto 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 no 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 negativo negativo es aliado quien va sin hacer por ahí corriendo era contacto era contacto joder es que le he visto la mochila y quería que era liada pues por menos más por eso el tema es la semecha web claro se cuenta sus cinco horas sólo va sin láser web no y vuelvo a sin láser ahí con flan vale vale joder qué susto menos mal ragnar dónde está estará con ellos supongo así van a ver acá interrobo tenemos localizado al rehen negativo si quieres procedemos a mirar la torre rojo afirma si tenéis limpios edificios aledaños adelante hoy quedaría por limpiar uno que está vuestra seis afirma está cerrado o candema que al cuidado con entrar en edificios con las trampas copiado tenemos al rehen recibido tenemos al rehen el vehículo destruido acaba de explotar no 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 nos queda el último faltan las 3 tripleas vale hemos tenido visual hemos tenido visual con la artilla en día a día que nos faltaba El primero que se ha ido ¿El primero que se ha ido o no? ¿El que se ha ido o no? Comiado, pues vamos a proceder al nuevo Que está más lejos A ver si vemos de camino al otro Voy a subirme arriba Eso iba a decir yo, es que es muy tarde ya Sí, yo iba a decir lo mismo Me tengo que ir además a otro lado ¿Hay alguna manera de grabar y seguir de aquí? Lo dudo Eso tiene que tenerlo preparado, creo, en la partida En la misión Se podría, pero no sé si tiene que estar preparado Para que lo pueda hacer Es que lo del este está muy lejos Y luego Hay que buscar otro a la vuelta Y otro a la vuelta Y llevarnos el rey Que da un huevo Lo podemos reeditar así Es verdad que tiene que estar preparado para guardar Pero podemos reeditarlo así Para la próxima Y la triple A que se ha pirado Que esté pirada o que esté flotada Metemos un objetivo nuevo De localizarlo por GPS Desde otra triple A O algo así Me mola Bueno, pues nada Chicos, yo me voy y sigo infiltrando Yo me voy a infiltrar también Salgo Buena misión Buena misión Buena misión Bueno, entren en esta casa Que te dan un premio Entra en esta Buena misión Paso Paso Buena misión Yo voy a intentar desactivar algo, eh Hoy Dejadme que voy a desactivar algo Dejadle 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 que desactive el agua Hombre ¿Cómo es eso el chiste ese de De ponerte detrás con una bolsa de plástico? Por aquí me pita Pero no la ves Por aquí pita más fuerte En esta casa La de detrás No me metáis humo No seáis cabrones Que no veo un carajo Ragnar, si quieres Quédate más o menos Con la ubicación De la triple A Y la podemos ubicar Por la zona La tengo memorizada Lo que no sé Qué coño ha hecho allí Se ha cagado Se ha tirado por pata Para que lo sepáis La IA Si se queda solo el vehículo Se pida corriendo Como habéis cargado el artillero El piloto se ha ido Voy a ver esa cuerdecita Que había ahí en una casa A ver qué era Tengo una La voy a desactivar Hay falta de la ropa Eh, desactivado una Bien, a buena hora No me pilla Pero si la tenía desactivada ¿Qué has hecho? Oye, Wels Wels, creo que también Hasta luego Wels User left your channel Al franco ya sabemos Que no ha fallado Tú no sabes lo que eso duele Te ha dejado seco de una User left your channel User left your channel Tienes el for honor, ¿no? Yo tengo el For honor Eh, sí ¿Qué pasa contigo? No